No es noche de paz, no es noche de alcohol, ya la mesa se sirvió. Hola, bienvenidos al canal Vox Move. Soy William Mesa, director, y seguimos con nuestro ciclo de entrevistas. Y desde la ciudad de Medellín, en el día de hoy, nos acompaña una banda rockera, un proyecto súper interesante que es Toro Calimán. Y estamos con uno de sus integrantes, Eric, nominado o con su nombre de pila Toro. Bienvenido aquí al canal Vox Move. ¿Cómo estás? William, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación que nos has hecho. Y saludo también a toda la gente que está conectada a través de Vox Move, viendo este excelente programa. Bueno, estábamos hablando ahora, hablamos del referente que es Medellín, porque es una banda de la ciudad de Medellín, en Colombia, y de la importancia que ejerce Medellín en el rock, en Colombia. Cuéntanos un poco acerca del proyecto Toro. ¿Hace cuánto está la banda? ¿Y cómo fue esa evolución, digámoslo, o para ir juntando a los integrantes? ¿Cómo fue el cuento para armar la banda? Bueno, la banda que nace aquí en Medellín, nosotros nos conformamos más o menos finalizando noviembre del 2015. El que conocí primero fue a Juan Higuita, el baterista, y Juancho me presentó al primo, que es Beto, y así arrancamos a hacer música en enero del 2016. Con tres meses de trabajo, se unió a la banda el hermano de Juancho Higuita, Leonardo Higuita, que es actualmente el guitarrista y productor musical. Y así comenzamos los cuatro. Después, con el tiempo, se unió a la banda Esteban Tangarife, y Juancho tuvo que dejar la banda, y en este momento está en la batería Eric De Laos. Y los cinco, los cinco conmigo, somos Toro Calimán. Ok, bueno, es una propuesta súper interesante que invitamos al público, que vayan a su canal en YouTube y puedan escuchar su discografía, y obviamente a mirar toda la parte visual. Bueno, cuenta un poco, Toro, los referentes para ustedes musicalmente, tanto nacionales como de afuera. ¿Cuáles han sido sus referentes musicales y que empezaste a escuchar para lograr, digamos, inclinarte por el rock? Bueno, digamos que dentro de la banda, cada uno tiene como su gusto particular por ciertos artistas, ¿cierto? Pero los artistas que, digamos, que compartimos en común, que nos gusta y que, como tú dices, nos ha servido como referente nacionales, nos gusta mucho el trabajo que ha hecho los chicos de Catedral, fue una banda de Bogotá de los noventas, ¿cierto? Fue una banda en comenzar a hacer rock alternativo, que después, vamos, pasó a ser Ultrágeno, y ahorita tiene otro proyecto que se llama Tequendama. Como artistas internacionales, nos gustan mucho los sonidos y la composición que tiene, por ejemplo, YouTube. Es una banda muy completa, tiene una riqueza musical enorme, son unos grandes referentes, y también nos gusta la música que hace Pearl Jam. Esos son como nuestros dos grandes pilares referentes, en cuanto a bandas internacionales. Bueno, hoy en día, con todo eso que está pasando, ya a nivel de, tanto de redes digitales y toda la parte, digamoslo, de tecnología, es mucho más absequible y más fácil poder grabar, poder autogestionarse. Yo mire que ustedes tienen su estudio en Medellín, y ahí es donde han hecho sus grabaciones y todas sus producciones. Cuéntenme un poco cómo fue el proceso para eso, para ir armando su estudio y, obviamente, hacer autogestión y ir armando sus trabajos. Pues yo creo que en ese campo hemos sido muy bendecidos, porque precisamente cuando nosotros arrancamos a hacer música con Guancho y con Beto, nos llamaron de una emisora en Bogotá, no sé si se puede decir de al aire. Sí, claro. Muy buena. Nos llamaron de Radiónica. Precisamente nos dieron la oportunidad en Radiónica de sonar en un programa que se llama Demo Estéreo. Y solo teníamos, como te digo, tres meses. Y apenas teníamos tres temas montados. Ok. Y nos dieron la oportunidad de sonar ahí en ese programa. Entonces nos tocó empezar a buscar un estudio. Y somos bendecidos porque precisamente el hermano de Juan, Leonardo, él tiene su estudio musical. Entonces cuando fuimos a tocar Puertas con Leonardo, Leonardo nos ayudó a hacer esa producción musical. Y haciendo la producción musical, el sintió, como se dice, un buen feeling por la música que estábamos haciendo. Y cuando se sintió como identificado y en conversaciones, así es como llega Leo a la banda. Ok. Se incorpora como guitarrista y se incorpora también como productor musical, como ingeniero de sonido. Entonces es una gran ventaja contar con el estudio porque en el estudio, pues, podemos no solamente grabar, sino también hacemos nuestros ensayos. Y eso ahorra mucho tiempo. Claro. Eso ahorra mucho tiempo. Bueno, y cuéntame un poco, Toro, el proceso que tienen ustedes de composición o cómo van armando. ¿Cada uno llega con una idea o alguien ya llega con una idea muy armada y los demás van anexando elementos? ¿Cómo funciona la parte creativa ahí con el grupo? Digamos que hemos tenido varias maneras de componer dentro del grupo. A veces usamos, digamos, la tradicional que es, yo llevo las letras, ¿cierto? Llevo como la idea de la armonía y entre todos comenzamos a armar, ¿cierto? Comenzamos a armar. Otras veces ha nacido la creación musical a partir de un ensayo. Alguno hace un riff, ¿cierto? Y lo sigue la batería y así armamos una canción. Esa sí es como la manera de componer de nosotros. Algo que sí tenemos y que hacemos mucho es que una vez hemos creado la maqueta, ya nos sentamos los cinco y empezamos como a hacer un cutting edge, como a pulir, ¿cierto? Agreguémosle esto, quitémosle esto, cambiémosle esto. Porque para mí, o sea, creo que es muy importante contar con el visto bueno y con la colaboración de cada uno de los cinco integrantes. Siempre tratamos de que la música que hagamos es porque cada uno ha dado su aporte y porque ya después de que está hecha la maqueta y ya que está lista la canción, volvemos y la escuchamos y decimos, no, quitemos, agregamos esta parte. Siempre hacemos muy colaborativas, aparte de la creación musical, porque yo creo que la oportunidad que tienen los músicos, los músicos de sacar esa creatividad, eso que está hecho para que lo que está hecho un músico que es hacer música y que es tan importante cuando uno quiere llevar música propia al mercado. Claro. Entonces esa es como la manera que tenemos nosotros de escribir las canciones y de componer. Bueno, Toro Calimán viene ahora con un proyecto interesante para fin de año y obviamente en Navidad, que es un álbum navideño, o sea, un álbum de Navidad con Toro Calimán. Cuéntanos un poco eso, de quién fue la idea y del sencillo que están promocionando. Obviamente se basa sobre un, digamoslo, sobre un cover, pero la letra que montaron ustedes, ¿cómo fue el proceso para todo esto? La idea nace a partir de una inquietud que nos nace años atrás, de que vemos que no hay música navideña en español. O sea, siempre están como los típicos villancicos de hace jijo de mil años, que son interpretados más como, parece una tuna española. Sí, que eran bambucos y bueno. Exacto. Y entonces uno va a buscar músicas emisoras de música de Navidad y todos ponen música en inglés. El jingle bell, el reno, el little drummer, el tamborilero. Entonces vimos ahí como, hey, ¿por qué no hacemos unos villancicos en rock, en español, para que la gente tenga otra alternativa a escuchar música navideña? Y así nos lo propusimos, llevé la idea al grupo. Al principio estaban un poco reaces porque nosotros no somos banda de gospel, ni hacemos música religiosa, ¿cierto? Pero tampoco es una mentira que el rock, y el rock hablando particularmente, el rock es disruptivo, el rock siempre va en contra de corrientes, del rock se puede esperar cualquier cosa porque esa es la esencia del rock. Y por eso es que nos gusta el rock, ¿cierto? Porque el rock rompe esquemas. Entonces yo creo que eso quisimos hacer con este álbum de Navidad, sorprender a los oyentes, sorprender a los fans, con un álbum rockero, villancicos rockeros, donde, digamos, todos son inéditos. Porque a pesar de que hay dos canciones de que se utilizan melodías de obras musicales que ya existían, como en Noche de Paz, que para nosotros la titulamos No es Noche de Alcohol, que ese es el track con que vamos a hablar ahorita, y esta otra que Ángeles Cantan en lo Alto, nosotros incorporamos una letra que tuviera que ver con eso, que celebramos el nacimiento de Jesucristo, y lo que se celebra realmente el 24 de diciembre, que es el nacimiento de Jesús, y todo lo que hay alrededor de esa atmósfera de amor, de paz, de fraternidad. Y yo creo que para eso encaja muy bien con estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Hoy en día venimos de una pandemia, venimos de que no a todas las personas les fue bien, algunos perdieron seres queridos, algunos perdieron trabajo, algunas personas tuvieron que pasar muchas necesidades, o sea, la verdad, yo creo que el año pasado fue muy duro para todo el mundo, y este año se ha ido un poco reactivando la cuestión, pero aún sí quedan los rezagos, entonces creo que es el momento preciso para que las personas escuchen un buen mensaje de fe, de reconciliación, de que a pesar de los problemas siempre podemos salir adelante cuando contamos con esa ayuda del de arriba, y que cuando se hacen las cosas con amor, se sale adelante. Yo creo que ese es el mensaje principal que tiene que ver este álbum de Navidad. Y mira que el álbum con, digamos, perdón, el sencillo que están promocionando ahora, no es el público que lo vaya a escuchar, va a escuchar, digámoslo, de pronto algo no agresivo, pero en la letra, digámoslo, pero también es muy de conciencia, porque están invitándose, es una noche para compartir en familia y no es para licorarse, ni emborracharse, ni tener problemas, ni el cuento. Entonces es súper interesante, digámoslo, ese doble sentido que manejan en el sencillo. Sí, precisamente yo creo que eso fue, digamos, como la idea principal cuando yo me senté a hacer la letra para esa canción, porque la canción original, a la noche pasa una canción tranquila, serena, donde todo despacio y amor. Entonces, no queriendo perder la esencia de esa canción, como voy, voy a ir, vayámonos para el otro lado, o sea, pongámosle a esto para que toté durísimo, o sea, llame la atención y llamando la atención con el sonido, el mensaje principal es, hey, podemos pasar una noche feliz, una noche en familia, en amigos, compartir sin excesos, ¿cierto? O sea, para nadie es un secreto que las fiestas, cualquier celebración, siempre habrá un vino, una champaña para brindar, porque eso es normal, hasta el mismo Jesucristo lo hizo en una boda que se acabó el vino, él dijo, tráigame unas jarras con agua, las convierto en vino, y fue el mejor vino de la noche, entonces Dios está de acuerdo en que uno se tome su vino, ¿cierto? Porque para eso es que uno trabaja, para eso es que uno trabaja, y él dice, usted trabaja y se sienta y se puede tomar su vino tranquilamente, pero sin excesos, porque cuando hay excesos es cuando vienen los problemas, entonces ese es principalmente el mensaje que queremos dar, hey, disfrutemos una noche tranquila en familia, en amigos, hagamos nuestra celebración, brindemos sin excesos. Sí, es súper interesante el proyecto y al público, yo obviamente lo invito a que visiten en el canal de YouTube y pueden escuchar y mirar esta versión navideña, ¿cómo están Toro en YouTube, en su canal de YouTube? Nos encuentran como Toro Calimán Band, como banda en inglés, B-A-N-D, Toro Calimán Band. Igual ahí va a estar saliendo en créditos para que el público que vaya y quiera escuchar esto es súper interesante. Bueno, estuve mirando el video, hablemos un poco de cómo manejan ustedes la parte visual también. Estaba mirando el video y me encantó. Primero, el perrito que sale ahí, ¿quién es el dueño y cómo se llama el perro? Ahí salen dos perros, si te dan cuenta. El pequeñito, al principio. El que sale y que se queda sentado ahí cuando están tocando, ¿cómo se llama? Ese es Max, esa es mi mascota. Ah, ok. Ese es Max, sí. Incluso, en la portada del álbum de Navidad con Toro Calimán, ahí está. Salen los tres perros de la banda, llamémoslo así. Sale un perrito salchicha que es el perro Esteban Tangarife, el guitarrista y arreglista y segunda voz de Toro Calimán. También salió otra perrita que se llama Iris, o bueno, se llamaba, que era la perrita de Leonardo Higuita, del segundo guitarrista y el productor musical. Desafortunadamente, Iris murió hace dos o tres añitos, pero, pues de todas maneras, quisimos traerla, pues, a recordar. A recordar, ahí en la carácter. Ella también hizo parte en algún momento del segundo video de la banda que lanzó que se llama Pet Son. Ok. Es una banda donde, porque la banda Toro Calimán, precisamente por eso es que se llama Toro Calimán, porque el toro, nosotros somos muy animalistas, nosotros nos gusta cantar al amor por los animales, por la protección del medio ambiente. Entonces, Pet Son es una canción que habla sobre eso, el amor de las mascotas. Entonces, sí, ahí en el video de No es noche alcohol, sale Max, mi perrito, que es un Fox Terrell blanco, y al principio sale un pastor alemán, Rocco. cuando baja las gradas y todo. Sí, y fue muy charro porque esa escena no la teníamos dentro del sketch cuando se armó el video. No estaba, pues, hacer eso con el perro, sino que el perro nos vio que nosotros estábamos subiendo y bajando, repitiendo la escena y a él le pareció que él también. Y preciso, la imagen, la captura, lo captó. ya cuando en edición vio, ve, me se metió el perro. No, dejémoslo, dejémoslo. Y preciso, revisaron la escena y ya quedó perfecto. Entonces, bueno, salió Rocco también. Y Toro, bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Quién es la persona que trabaja con el proyecto de ustedes en la parte visual para la producción del video? Este video lo hicimos con una productora que se llama Albatros Music. Es una productora que también hemos trabajado que también pertenece a Leonardo. Ellos trabajan mucho lo que son video y sonido en vivo. Con ellos hicimos la producción de este video. La cámara, la directora de cámara fue Natalia Giraldo. La directora general del video fue Carolina López. La directora de fotografía fue Marcela Giraldo. Y pues nosotros y los perros los que nos tocó cantar. Ah, y obviamente nuestra invitada principal, Laura Cortés, la niña que sabe cantar. Ah, sí. Hablemos un poco. Laura, cuéntanos un poco porque ella pues obviamente interviene ahí en el sencillo. ¿Quién es Laura para el público también que está conectado? Pues mira, es que todo encaja porque debe encajar, ¿cierto? Pues como se trata precisamente de un álbum de compartir y celebrar, pues quisimos hacer una colaboración con una cantante de aquí en Medellín. Entonces estuvimos mirando y buscando. Laura Cortés es una gran amiga, es una gran admiradora de la banda y también es una excelente artista de aquí en Medellín, es una gran cantante. Entonces cuando hablamos con Laurita nos gustó mucho el registro de voz que ella tiene porque no es noche de acuerdo, tiene un registro muy alto. Ella encajaba perfecto. Entonces cuando quisimos, cuando hablamos con ella y le compartimos la idea, a ella le fascinó de entrar a hijo que sí, que de una. Entonces desde el proceso de grabación de la canción nos empezamos a divirtir mucho. Durante la grabación del video también la pasamos muy muy bien. Hay un detrás de cámaras ahí en el Instagram mientras estábamos haciendo el video y la verdad sí, fue muy asertiva hacer esta colaboración con Laura porque de todas maneras una voz femenina siempre va a llamar la atención en el rock y con una buena actitud ni se diga. Ok, bueno, vuelvo y le digo a todo el público, es súper interesante escuchar a Toro Calimán, es un proyecto súper interesante desde la ciudad de Medellín, Colombia y están haciendo una versión de un villancico irreverente pero con conciencia, con conciencia y la invitación es que en esta Navidad pasemos en familia con nuestros seres queridos porque venimos de pasar un proceso en todo el mundo donde estuvimos aislados y hay que compartir y la idea es pasarla bueno y pasarla bien. Toro, un placer haberte tenido aquí en el canal y esperemos cuando ustedes estén aquí en la ciudad de Bogotá invitarlos al canal que vengan poderlos tener acá en una entrevista y que toquen y obviamente invita al público para que los sigan en sus redes sociales obviamente y para que escuchen su música. Bueno, William, primero que todo nuevamente dártelo gracias hermano. La verdad que el tiempo al aire en televisión como que pasa muy rápido, ¿cierto? Sí, claro. Volando. Vuela. Parece como un taxímetro hermano pero no, fue muy divertido gracias a la gente que nos está viendo y nos acompaña en este momento. Somos Toro Calimán una banda aquí en Medellín los invitamos para que escuchen nuestra música en las plataformas digitales de su preferencia los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales nos encuentran como Toro Calimán también los invitamos para que si quieren saber más de la historia ver fotos ver discografía lo pueden encontrar en nuestro sitio web es www.torocalimán.com.co y somos una banda con fuerza lucha y pasión les deseamos una feliz navidad y que tengan un próspero 2022 bueno igualmente un gran abrazo desde acá desde Bogotá a toda la banda ya me lo haces extenso a todos los integrantes y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canal boxmove un gran abrazo y estamos en contacto y seguimos en contacto William Dios te bendiga saludos a todos igualmente un abrazo chao pues ha nacido Jesús un amigo de verdad noche de paz no es noche de alcohol no es noche de alcohol